AUSA NORMALA AUSA NORMALA ¿Con qué música disfrutamos más bailando? Gozote Ni triquitis a paquitos chocolateros o la que es tipo que no se quiera Jarte ni suena Ni si jarte ni de jarte ni de jarte Ni si jarte es plan, un arunbat gaubat, hasta reggaeton Y ahora, bukata, abba jarte Me encanta En total La 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 Hey Hey Reggaeton Eso no me gusta ¿Qué gusta? Que no te gusta Es que no te gusta ¿Qué dice? Buah, es lindo, es lindo. Electrónica. Y jade que ha hecho la música. Lore, Lore, Macu, Macu. Lore, Lore, Macu, Macu. ¿Y electrónicas? ¿Dante la práctica? Pop Rock. La oreja va. Puff. Este es el nombre de. Ni uno, ni otro, ni el siguiente. ¿Va a ver? 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Eh, pfff, no es lo mío, pero bueno, reggaeton. Marcamos con el color naranja de reggaeton. Reggaeton ya es un mundo guste. ¿Va a ver? ¿Va a ver? Reggaeton ya es un mundo guste. ¿Va a ver? Sí, claro. Estas son de las mías. ¡Electrok! Sí, muchas veces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Uy, yo soy más de flamenquito. Es tu gama. A mí me gusta la electrónica. Ni. Ni que danza ni que dan dud. Bella uniquín. Disney Channel Camp Rock. A tu compán. 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 No recosía de acá. A la. I que se la. A tu compán. A tu compán. A tu compán. A ma. Hola. 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 A tu compán. Por 40 puntos. Resolvemos. Es pop rock. Es pop rock. Es pop rock. Pol rock. Pol rock. Pol rock. Pol rock. Pol rock. Paya mai. Vaya zasca. Uy zasqui. Buah. Bueno, es Andes. Sí. Y que suena más en la radio. Bueno, reggaeton sí. Pero el pop rock un montón, ¿no? Sí. Es que ní. Es que ni radio. Tatáveres. Tatáveres. Hagate el guche. Es que ni la que estu doctorar. A dar la gracia de en normal y entabúchica. A miña Tabara no ten sea. Bye. Tatáveres. En reggaeton y guiche. Tiene sa. en la radio ese radio ese coche no va a danzar dale dale don dale roto de vuelta dale